Hola, de nueva cuenta seguimos platicando sobre nuestras fresas, anteriormente hicimos algunas reflexiones sobre la nutrición en general, vimos los minerales que consume una planta y cómo los consume a través de sus raíces, de manera muy breve vimos lo que es un yon y de estos vimos que tienen cargas eléctricas y que se atraen o se repelen y pasan a la planta a través de la membrana, esta membrana de su raíz y vimos un poco esto de la presión osmótica o de la función de las membranas, también comentamos que pues nuestra planta es un continuo de agua y es muy interesante preguntarnos cómo estos minerales van justamente a donde se necesitan y esto sucede justo como en nosotros, qué quiero decir, por ejemplo cómo el calcio llega a nuestros huesos o el selenio a nuestro cerebro, pues todo esto es gracias a que estamos construidos o constituidos de diferentes tipos de membranas, cada membrana o tejido es selectivo y permite asociar diferentes elementos, es decir deja pasar unos y otros no y los que no deja pasar pues seguramente habrá otra membrana que si los deje pasar y es así como se van distribuyendo los minerales en nuestro cuerpo y así sucede con la planta y es así pues como justamente la planta puede traslocar este es el término más correcto traslocar el potasio y el calcio por ejemplo al fruto o el magnesio a cada hoja, en fin realmente las plantas son seres muy eficientes porque pueden asimilar sus nutrientes a través de sus raíces pero también pueden hacerlo a través de sus hojas, para nosotros es un poco difícil comprender este concepto porque pues nosotros nada más tenemos una boca y ellas en realidad es como si tuvieran miles de bocas en sus hojas, cada estoma y a través de estos estomas si pueden penetrar algunas moléculas más grandes que los iones y por eso es cómo funciona todo esto de los fertilizantes foliares o estos refuerzos nutricionales que se dan a través de las hojas pero bueno vamos a hablar sobre lo que es la nutrición mineral exclusivamente a través de la raíz y anteriormente vimos justamente los elementos que requiere una planta y quedamos de hablar sobre la concentración la concentración y el ph estos dos conceptos son los dos aspectos fundamentales de la nutrición mineral y antes de hablar justamente la nutrición mineral que es un tema que a todos pues sí como que nos como que sentimos que es la cuestión medular de la hidroponía pero pues realmente es la cuestión medular de cualquier cultivo es como se nutre una planta claro que en tierra nos enfrentamos con el inconveniente de que no sabemos que tiene la tierra y en algunos casos cuando son extensiones muy grandes definitivamente mandamos a hacer análisis para tener una idea sobre qué tiene nuestra planta si va a necesitar algún tipo de enmienda o un correctivo de ph o cosas así pero esto pues solamente podemos saberlo en cada caso en particular a través de un análisis entonces por eso pues no vamos a meternos mucho en esta cuestión claro que si en algún momento alguien requiere una información extra sobre cómo en general o los tipos de suelos en general es que contienen y qué tipos de enmiendas podemos darles sí pues claro aquí con gusto no y también esto es toda pauta a hablar sobre las deficiencias la verdad es que cuando hacemos un cultivo hidropónico y garantizamos la nutrición de nuestra planta pues difícilmente tenemos problemas con las deficiencias sin embargo en el suelo o en la tierra agrícola esto es muy complejo entonces se ha desarrollado toda esta serie de investigaciones sobre pues qué síntomas presentan nuestras plantas cuando tienen deficiencias esto de las deficiencias también es un tema muy largo que lo vamos a anexar en lo que es la sanidad vegetal o la sanidad de nuestro cultivo el manejo de control plagas de enfermedades y deficiencias ahí eso es algo que vamos a anexar bueno también otra aclaración que en este momento me gustaría hacer es que esto de la nutrición mineral es un tema un poquito un poquito árido en el sentido de que nos exige que tengamos una tabla periódica nos exige que sepamos dónde está la masa molecular si tú decides tener 5 10 50 plantas la verdad la recomendación es que compres una mezcla de nutrientes pues ya prefabricada de hecho hay muchos de hecho en la asociación hidropónica mexicana a mi gusto y obviamente sin que parezca comercial pues es una de las mejores soluciones nutritivas que yo he encontrado y les comento por qué porque la asociación compra en volumen la asociación compra todos los nutrientes por tonelada entonces consigue pues muy buenos precios y pues lo fracciona y entonces pues ya vende kilos que la verdad salen casi a mitad de precio de lo que por lo regular anda cualquier solución de nutrientes o cualquier mezcla de sales minerales para la nutrición de las plantas pero bueno si tú decides también por el otro lado hacer tus nutrientes que de repente uno dice bueno necesitamos 100 gramos de fosfato monopotásico no y si uno wow y dónde primero dónde los consigo segunda si pues llego y lo que me venden mínimo son cuñetes de 50 kilos pero la otra también que sucede si yo quiero tener un cultivo ya comercial pues entonces creo que si vale la pena echarle la mirada a esto del diseño de las soluciones nutritivas y porque pues efectivamente con esto pues si voy a tener el control exacto de lo que yo quiero que consuma mi planta y estos son temas que los se pueden ver desde una manera muy simple hasta de verdad una manera muy compleja muy complicada pero veamos los fundamentos y de aquí pues sí igual también no te sientas comprometido a ver este vídeo porque es un poco decíamos un poco árido pero si te interesa pues aquí estamos para empezar a hablar de la concentración pues vamos a hacer un ejercicio imaginario pensamos por ejemplo en una sal no como pues por ejemplo nuestra sal de mesa sí que todos conocemos y que es un cloruro de sodio y pongamos que tenemos un kilo de sal y la pregunta es de este kilo que tenemos de cloruro de sodio cuánto corresponde al cloro y cuánto corresponde al sodio cuánto tenemos en nuestro kilo de sodio y cuánto tenemos de cloro y claro para esto lo primero que tenemos que hacer es pues analizar nuestra fórmula si la fórmula de nuestro compuesto en nuestra sal es muy simple la fórmula aquí la tenemos cloruro de sodio tenemos cloro y sodio en otros compuestos o en otras moléculas encontramos numeritos o subíndices aquí abajo que nos indican cuántos átomos de cada elemento tiene nuestra molécula por ejemplo en el h2o en el agua pues nos encontramos con que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno así por ejemplo también en el óxido de potasio pues que nos dice esta fórmula nos dice que esta molécula tiene dos átomos de potasio y uno de oxígeno así que regresando a nuestra fórmula de cloruro de sodio pues nos dice efectivamente que está compuesta de un de un átomo de cloro y uno de sodio es una fórmula muy muy simple y hasta aquí vamos bien están de acuerdo bueno ahora necesitamos saber cuánto pesa cada uno de estos elementos ya que cada elemento dentro de nuestra tabla periódica tiene un peso distinto y para eso justamente vamos a buscar en nuestra tabla su masa molecular y algunos dicen que es la masa molecular otros pueden decir que es el peso atómico se refiere a conceptos diferentes pero prácticamente en la práctica es lo mismo y entonces así nos encontramos que el sodio tiene un peso molecular de 22.98 y el cloro tiene un peso molecular de 35.45 si analizamos estos datos quiere decir que el peso total de nuestra molécula es de 58.43 eso es lo que molecularmente pesa nuestra molécula este peso va a representar el 100% de nuestra molécula y aquí la cosa ya es muy simple aplicamos una regla de tres no sé si la recuerdan esto que nos lo enseñaron también desde la primaria para calcular los porcentajes y que quiere decir que el 100% de mi molécula tiene un peso de 58.43 así lo voy a sacar por porcentajes y tenemos que 58.43 es a 100 como 22.98 es a x recuerdan multiplicamos este por este entre este y nos va a dar este y esto pues es justamente sacar un porcentaje y que tenemos pues decíamos que si multiplicamos 28.98 por 100 entre 58.43 pues entonces nos da un 39.32 igual lo vamos a hacer con el cloro el cloro tenemos que es un 35.45 por 100 entre 58.43 y nos da 60.67 si nosotros sumamos estos dos valores pues nos da un 99.99 que prácticamente es el 100% de nuestra molécula claro si le hacemos la aproximación a 6 decimales o 7 pues nos va a salir ahí el 100% pero dejémoslo con dos decimales creo que eso es muy y aceptable para trabajar entonces si ustedes se en el 100% de nuestro que quiere decir esto qué quiere decir esto que de nuestro kilo de sal de mesa o de cloruro de sodio vamos a tener 300 noventa y tres punto dos gramos de sodio y vamos a tener 600 606.7 gramos de sodio y vamos a tener 600 600 6.7 gramos de sodio y vamos a tener 600 600 606.7 gramos de sodio y vamos a tener 606.7 gramos de 200 cloro. Entonces, ahí ya tenemos en gramos, que esto es como el paso de la muerte en la conversión, ¿no? Ya vimos una molécula, ya vimos cómo se conforma el peso de esa molécula y ahora ya sabemos el porcentaje y sabemos de estos elementos de nuestra molécula, pues cuántos gramos tiene cada uno. ¿Quedó claro? Bueno, hagamos otro ejemplo con un compuesto un poco más complejo, por ejemplo, el del sulfato de magnesio o mejor conocido como la sal Epsom. Ustedes van a cualquier farmacia y piden sal Epsom y pues sí, les van a dar ahí una que parece sal de mesa, pero en realidad es un sulfato de magnesio. Y si buscamos su fórmula, que decíamos es lo primero que vamos a analizar, pues nos encontramos con qué es esta. Magnesio, azufre, oxígeno y vean nada más, tiene siete moléculas de agua y tenemos magnesio un solo átomo, de azufre un solo átomo, de oxígeno tenemos cuatro átomos y tenemos siete moléculas de H2O, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a tener 14, o sea, siete por dos, 14 átomos de hidrógeno y vamos a tener siete átomos de oxígeno. Y entonces desglosamos nuestra fórmula, lo apuntamos, ahí tenemos un átomo de magnesio, un átomo de azufre, cuatro átomos de oxígeno, siete moléculas de agua y pues son 14 átomos de hidrógeno y siete átomos de oxígeno. Ya la tenemos aquí. Ahora vamos a buscar los pesos moleculares de cada uno de nuestros elementos. Y entonces tenemos que del magnesio pues es 24.30, del azufre es 32.06, del oxígeno son 15.99 y del hidrógeno es 1. Lo vamos a multiplicar por cada uno de los átomos que tenemos. Y entonces aquí ya salen nuestros valores, 1 por 24.30, pues 24.30, 1 por 32.06, 32.06, 11, ¿sí? Aquí vamos a ver que son 11 de oxígeno, ¿por qué? Porque tenemos 4 que componen este sulfato y más 7 de oxígeno que tenemos acá serían 11, tenemos de oxígeno y de hidrógeno tenemos pues 14. Y entonces vamos a ver cuánto pesa nuestra molécula, ¿están de acuerdo? A la hora que sumamos todos sus componentes nos damos cuenta que nuestra molécula va a pesar 246.25, ¿sí? Este valor pues decimos es el peso molecular. De aquí vamos a partir para saber en cierta cantidad de sal, pues cuánto vamos a tener de cada elemento. Y este valor, este 246.25, que es el peso molecular, equivale al 100% de nuestra molécula. Y entonces aquí ahora sí vamos a ver cuánto corresponde a cada elemento. Y decíamos que pues este 246.25 es al 100% de nuestra molécula como el 24.3 del magnesio SX. Y nuestra regla simple de 3 la volvemos a aplicar. 24.3% entre 246.25 y nos da 9.86. El azufre, si hacemos lo mismo, 32.06 por 100 entre 246.25 y nos da 13.01. De oxígeno tenemos 175.89 por 100 entre 246 y nos da 71.42. Y de hidrógeno, pues hidrógeno 14 por 100 entre 246 nos va a dar a 5.68. Y si aquí pues sumamos toda nuestra molécula, pues nos vamos a dar cuenta que nos da muy cercano al 100%. Con esto sabemos, por ejemplo, que si tenemos 100 gramos de sales Epsom, vamos a darnos cuenta que 9.86 gramos van a ser de magnesio, 13.01 gramos van a ser de azufre, 71.42 van a ser de oxígeno y 5.68 van a ser de hidrógeno. Y ahora con esto ya sabemos calcular qué porcentaje o cantidad de cada elemento encontramos en una sal. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar sobre la concentración. La concentración básicamente es la relación que existe entre el soluto y el solvente, es decir, entre nuestra sal y nuestra agua. Y aquí vamos a dejar esta definición de manera muy breve, pues para no entrar en lo que son las soluciones saturadas, las diluidas, pero con esto, de esta relación entre soluto y solvente, nos basta para darnos una idea de que efectivamente es la cantidad de sal que vamos a disolver en agua. Esta relación se expresa en moles y aquí tenemos la definición de un mol. Si ustedes se dan cuenta, es algo bastante complicado, cosa que no vamos a abordar aquí, porque esta definición cambió a partir de mayo del 2019. Si ustedes se dan cuenta, pues hace muy poco tiempo que cambió la definición. La definición de mol antes era un gramo de soluto sobre un litro de solvente. Esa era una definición muy aproximada. Sin embargo, ahora, pues a partir de que se busca una precisión más específica, se cambió a través de lo que es la UPAC, que es la Asociación Internacional de Química Pura y Aplicada, y se llegó al acuerdo de utilizar al carbono como referente y a las constantes físicas. De hecho, se hace referencia a la constante de abogrado. Pero estas cosas aquí no las vamos a ver, porque pues nuestras plantas nos permiten ciertas licencias, ¿no? Son muy tolerantes a parámetros muy amplios. Y en cambio, por ejemplo, en un fármaco, ¿no? En un fármaco donde sí se tiene que estudiar específicamente la ruta metabólica y llegar a una, pues a lo que mejor se puede precisión, pues ahí sí opera. Pero, insisto aquí en esto de nuestras plantas, la definición anterior es más que práctica y útil para nuestro fin. Así pues, quedémonos con la definición de que un mol es un gramo sobre litro. Esa es una definición, pues bastante acertada, con la que podemos trabajar para tener una idea de la concentración de un elemento en nuestra solución. Y ahora echemos un vistazo a esto de las unidades, porque aquí se van a relacionar efectivamente lo que es el peso en gramos y el volumen, que son dos dimensiones diferentes y justamente esta relación de volumen y peso nos va a dar lo que es la concentración o los moles. Pero antes de eso, veamos que es un kilo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que un kilo es igual a mil gramos y estos mil gramos, si a su vez cada uno lo dividimos en mil, vamos a tener un miligramo y un miligramo es exactamente igual a una parte por millón. Es decir, un miligramo es la millonésima parte de un kilo. Lo mismo sucede con nuestra medida de volumen, que pues es el litro. De hecho, en el sistema internacional de medidas, pues está el mililitro como base, ¿no? Bueno, un litro efectivamente son mil mililitros. Y si a estos mil mililitros a su vez los divido cada uno en mil, pues voy a tener un millón de partes. Y si los relacionamos, por eso se dice que se tiene una parte por millón de aquí, de nuestro miligramo es una parte por millón en un litro de agua. Espero que con esto quede claro este concepto, porque justamente de aquí parte todo lo que vamos a ver de lo que son las partes por millón. Ahora que tenemos claro que un gramo equivale a mil miligramos, regresemos a nuestra sal de Epsom, a nuestro sulfato de magnesio. Un gramo de esta sal va a estar compuesto obviamente por mil partes, de las cuales el 9.8% van a ser de magnesio y el 13% van a ser de azufre. Es decir, un gramo de sulfato de magnesio nos va a proporcionar 98 partes por millón de magnesio y 130 partes por millón de azufre. Y es así como sabemos cuántas partes por millón nos aporta un gramo de esta sal. Espero que hasta aquí vaya clara la cuestión. Ahora, gracias al estudio de muchos que han hecho todos estos cálculos, y en particular aquí quiero agradecer mucho a la contadora Gloria Samperio, que nos ha proporcionado una tabla de los requerimientos generales de las plantas. Y si nos damos cuenta, tienen grandes rangos de tolerancia. Y aquí podemos ver cuántas partes por millón necesitan y tenemos tres valores, el mínimo, el máximo y el usual. Obviamente que cada planta consumirá un poquito más o un poquito menos, pero en términos generales, estos son los requerimientos de las plantas. Y aquí podemos darnos cuenta, por ejemplo, del nitrógeno, necesita como mínimo 70 partes por millón, como máximo 300 partes por millón, y usualmente una solución nutritiva regular tiene alrededor de 200 partes por millón. Y ustedes aquí se pueden dar cuenta que también está el potasio, el fósforo, el calcio, el azufre, el fierro, el magnesio, el boro, el manganeso, el zinc, el molibdeno y el cobre. Y así nos damos cuenta, efectivamente aquí ya sabemos qué es lo que tenemos que buscar y ya sabemos cómo calcularlo. Es decir, encontramos nuestras fuentes de nutrientes o de sales minerales, analizamos su fórmula, vemos qué aportan y vamos complementando sin salirnos ni del rango mínimo ni del rango máximo. Y por ejemplo, regresando a nuestro sulfato de magnesio, aquí vemos que de magnesio necesitamos como mínimo 25 partes por millón, como máximo 75 y pues una planta crece bien con 50 partes por millón. De los datos que teníamos anteriormente, si nuestro gramo nos aporta 98 partes por millón de magnesio y 130 partes por millón de azufre, pues quiere decir que si le ponemos a nuestra solución nutritiva medio gramo de sulfato de magnesio por litro de agua, vamos a estar satisfaciendo sus requerimientos de magnesio. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, vamos a arrastrar un poco más el lápiz, vamos a ver los aportes de nitrógeno, vamos a tomar como ejemplo lo que es el nitrato de calcio. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es buscar la fórmula y aquí la tenemos. Nitrato de calcio, tenemos dos moléculas de nitrato y un átomo de calcio. Esta fórmula nos está diciendo que la molécula está compuesta de un átomo de calcio de tres moléculas de nitrato, ¿sí? Todo lo que está dentro del paréntesis lo vamos a multiplicar por dos. Aquí está este subíndice que es lo que me está indicando. Así que, pues prosiguiendo, tenemos un átomo de calcio, dos átomos de nitrógeno y seis átomos de oxígeno. Después, ¿qué vamos a hacer? Buscar en nuestra tabla periódica el peso molecular o su masa molecular. Y aquí tenemos que para el calcio es de 40.07, para el nitrógeno es de 14 y para el oxígeno, pues es de 15.99, que bien lo podemos aproximar a 16. Después lo vamos a multiplicar por el número de átomos que tenemos. Y entonces tenemos un átomo de calcio, pues aquí está 40.07, dos átomos de nitrógeno, pues nos va a dar 28, seis átomos de oxígeno nos va a dar 96. Con esto ya tenemos el peso molecular de nuestra molécula, aunque suene redundante, ¿no? Disculpen si suena tan redundante, ¿sí? Y decíamos que este 164.07 es el 100% del peso de nuestra molécula. Aplicamos nuestra regla de tres, que es 164.07 es a 100, como 40.07 es a. Multiplicamos 40.07 por 100 entre 164 y nos va a dar 24.42, que eso corresponde al calcio. Hacemos lo mismo con el nitrógeno, 28 por 100 entre 164 y nos va a dar 17.06 y finalmente con el oxígeno, que es 96 por 100 entre 164 y nos va a dar 58.51. Sumamos los valores de los pesos y los porcentajes y nos tiene que dar muy aproximado al 100. Aquí, pues, nos da justamente 99.99, es decir, que en un gramo de nitrato de calcio va a haber... Y decíamos, bueno, creo que no lo hemos dicho, pero aquí es momento de decirlo, lo que es el oxígeno y el hidrógeno cuando vienen formando una molécula que hidrata. Por ejemplo, tenemos el sulfato de cobre pentahidratado, que quiere decir que trae cinco moléculas de agua. Entonces, esas van a pasar a ser parte de nuestro solvente una vez que se ionicen y, pues, no van a aportar, ¿no? No van a aportar ningún mineral. Entonces, esos, pues, efectivamente no los vamos a tomar en cuenta. Y aquí, el oxígeno que tenemos, pues, es un oxígeno que no tomamos en cuenta y con este gramo de nitrato de calcio, si lo disolvemos en un litro de agua, pues, lo que vamos a obtener son 240.42 partes por millón de calcio, 170 partes por millón de nitrógeno y, bueno, el oxígeno no lo cantamos. Con esto, ya tenemos las bases para calcular nuestra solución nutritiva. Ahora, solo es cuestión que investigues qué sales minerales puedes encontrar. Arrastrar un poco el lápiz para hacer los cálculos con respecto a las sales minerales que encuentres en tu zona. Y de cualquier manera, ya sabes, para cualquier duda, pues, sabes que puedes contar con nosotros. Vimos lo que es un mol, que es un gramo por litro de agua, y un milimol es un miligramo sobre litro de agua, y un milimol es exactamente lo mismo que una parte por millón. Creo que esa era la única aclaración que nos faltaba. Y ahora, pues, con respecto a esto de los miliciems, que también quedamos de hablar que es un miliciems, dijimos que cuando disolvemos una sal en agua, elevamos su conductividad eléctrica. Esta conductividad se basa en la concentración de sales, y un gramo de sales disuelto en un litro de agua nos da una conductividad aproximada de un siems. Un siems es una medida justamente donde se mide, pues, el flujo de electrones. Sin embargo, también un siems es una medida muy grande, y se hace lo mismo que con el milimol. Nos da la indicación de los miligramos disueltos en un litro de agua. Y esto nos habla del total de sólidos disueltos, pero cuando nosotros medimos la conductividad eléctrica, nos habla de una concentración de sales, pero no nos dice qué tipo de sales hay. Es decir, no sabemos si hay cobre, si hay nitrógeno, si hay azufre o algún otro mineral. Sin embargo, es un buen parámetro para tener idea sobre la concentración total y no elevar la concentración de sales. Los medidores de conductividad eléctrica que se usan frecuentemente, pues decíamos, solo miden en general la concentración. Aunque hay algunos más específicos que pueden darnos las mediciones de hasta cuatro minerales o cuatro tipos de iones. Sin embargo, por el momento aún, pues tienen un precio bastante elevado. Y pues si nosotros calculamos nuestra concentración, nuestros, los minerales que ponemos, pues no tenemos problemas. Y con esto ya tenemos las herramientas básicas para calcular nuestra solución nutritiva. Y solo nos hace falta hablar del pH o potencial hidrógeno. Para explicarlo de manera breve, digamos que este valor, como acostumbramos, como nos han acostumbrado, nos indica la acidez o alcalinidad de una sustancia. Pero más correctamente es la capacidad que tiene el ion hidrógeno o el ion oxidrilo para disociar las moléculas. Es decir, para separar las moléculas, separar nuestros minerales. Lo que sabemos es que, pues este pH, sí, o potencial hidrógeno, se mide en una escala que va del 1 al 14. Y nos habla, justamente decíamos, del grado de acidez o alcalinidad. Pero realmente es la capacidad para disociar. Y decíamos que en esta escala, el 1 nos indica que es una sustancia muy ácida. El 7, que es una sustancia neutra, lo tenemos. Y el 14, que es una sustancia muy alcalina. En realidad, nos están hablando que del 7 hacia el 1, encontramos muy activo al ion hidrógeno. Y en cambio, del 7 al 14, encontramos muy activo al anión oxidrilo. Estos ion y anión se juntan con los demás elementos para disociarlos, para romperlos, para liberar los minerales cuando hacemos una solución. Y sin hacer más compleja la explicación, estos dos, pues este anión y este ion, están involucrados, decíamos, en la disociación molecular. Y aquí cabe hacer la aclaración que no, entre más ácido sea una sustancia, es más corrosiva. Ese es un error en el que muchos creemos. E igual, a lo largo de mucha investigación, se ha podido construir estas tablas, que nos permiten, ¿sí? Y en esta en particular, nuevamente le agradecemos a la contadora Gloria Samperio, que nos la ha proporcionado. Y estas tablas nos permiten ver en qué pH hay una mejor absorción o disponibilidad de nutrientes. Y aquí ya las tenemos. Y así encontramos, si ustedes se dan cuenta, que un pH ideal para las plantas, o el pH donde mejor se pueden desempeñar, pues va desde el 6 hasta el 7.5. Aquí podemos ya ver una disminución en la absorción, por ejemplo, del fierro. Y en lo particular, un buen pH para las fresas es de 6.5. Esto, evidentemente, es cuando lo tenemos en, que podemos controlar toda nuestra nutrición mineral. Y este pH en un cultivo en tierra va a depender muchísimo de lo que haya en nuestro suelo agrícola. Y aquí, decíamos al principio, tenemos que hacer un análisis para determinar si tenemos que alcalinizarlo un poco, porque esté muy ácido, porque tiene a lo mejor mucho nitrógeno de toda la materia orgánica. La materia orgánica eleva nuestras cantidades de hidrógeno y puede ser un suelo ácido o también podemos encontrarnos con un suelo alcalino. Y en ese caso, pues tenemos que manejar reguladores de pH. Este valor se mide, pues justamente, con un pHímetro o potenciómetro. Y en nuestra solución nutritiva lo podemos, pues, mejorar con un ácido, agregando a nuestra solución nutritiva un ácido o un alcalino. Hay bastantes tipos de ácidos y también bastantes tipos de sustancias alcalinas, como el hidróxido de calcio o la calidra, como la que venden en las casas de los materiales para la construcción. Esto va a depender también de la calidad de nuestra agua. Y aquí, pues también, si tenemos alguna duda, pues con gusto, ¿no? Porque no todos tenemos la misma calidad de agua. Algunos nos encontramos en algunos casos con aguas duras o en algunos casos con aguas blandas o en algunos casos con aguas que tienen un pH diferente. Por lo regular oscila entre el 7, a veces baja un poco al 6, 5. Pero bueno, esto será en cada caso en particular. Y aquí, para hablar sobre cómo mejorar la acidez de nuestra solución nutritiva, no vamos a hablar de ácidos débiles y fuertes. Esto de ácidos débiles o fuertes es dependiendo de la disociación que tienen ellos mismos, o sea, el tiempo que tardan en mantener esta acidez de nuestra solución nutritiva. Nosotros, así muy en lo particular, nosotros en el CTH, manejamos el ácido cítrico o el ácido acético. Algunos dicen que al momento de manejar una molécula orgánica ya deja de ser hidroponía. En fin, el ácido cítrico y el ácido acético son orgánicos porque efectivamente traen anillos de carbono. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto es que son ácidos que mantienen por más tiempo esta capacidad ácida, por así decirlo, en nuestra solución. Y la fórmula del ácido cítrico es esta, aquí se las pongo, es 6H8 o 7, o el ácido acético, que es el vinagre. El vinagre, bilvinagre, así como lo conocemos, ya sea de manzana, de caña, que más específicamente su nombre, de acuerdo a la IUPAC, a la Asociación Internacional de Química, es el ácido etanoico. Y su fórmula aquí la tenemos. Pues como les decía, nosotros hemos observado que es más estable, ya que es más prolongado su efecto de disociación. Además, estos ácidos nos parecen menos peligrosos que algunos otros, como el ácido nítrico o el sulfídrico, pero aquí ya saben, se trata de utilizar lo que está más a nuestro alcance. Y otra cosa de la que nos hace falta hablar es de la solubilidad. Cuando ustedes consigan sus sales minerales, si son para hidroponía, pues hay que conseguir las que sean más solubles. En cambio, cuando nosotros cultivamos en tierra, buscamos las sales de lenta liberación. De hecho, es muy común estas sales, que son la nitrofosca, que es nitrógeno, fósforo y potasio, pero que vienen compactados y que vienen en una mezcla con otros minerales para que se vayan liberando lentamente. Porque no tiene ningún caso que liberemos todos los minerales. Entonces, llegue la lluvia, los disuelva y se lixivien o se vayan al subsuelo donde la planta ya no pueda tomarlos. En cambio, estos minerales que vienen, pues comprimidos, por así decirlo, ya que cada fabricante de fertilizantes tiene sus secretos, estos minerales llueven un poco y se disuelven un poco a medida de que la planta pueda irlos tomando poco a poco. Entonces, dependiendo de hacia dónde vaya nuestro proyecto, si va en tierra o va en hidroponía, pues también tenemos que saber qué sales elegir. Nosotros, al momento de cultivar nuestras fresas, pues decíamos, también debemos de tomar en cuenta sus etapas fenológicas y lo que muy prácticamente nosotros hacemos, o sea, hay investigación al extremo, ¿no? Que día a día le van modificando y cuantificando su nutrición, pero pues nosotros nos hemos dado cuenta que esto es para tener el dato exacto, pero prácticamente, pues nosotros hacemos refuerzos simplemente cuando cambian sus etapas fenológicas y aquí, pues les compartimos cómo en particular nosotros hacemos el manejo de nuestra planta. Hacemos una solución básica con los valores que vimos en nuestra tabla anterior, bueno, en esta tabla, ¿sí?, y hacemos un refuerzo de nitrógeno, elevamos 100 partes por millón más en la etapa vegetativa cuando tenemos hasta de 6 a 8 o 10 hojas. De ahí elevamos nuevamente a 150 partes por millón de nitrógeno cuando tenemos arriba de 12 hojas y la seguimos manteniendo. Cuando empieza a florear, hacemos un refuerzo de fósforo, agregamos en nuestra solución 200 partes por millón de fósforo y cuando empieza a formar el fruto, agregamos 200 partes por millón más de potasio. Y cuando hacemos el primer corte y viene el segundo corte, que de ahí, pues en lo particular, nuestra variedad cada semana florea la planta y cada semana nosotros cosechamos. Entonces, a partir del primer corte, mantenemos 700 partes por millón de potasio. Y a partir de la floración, también agregamos 15 partes por millón más de fierro. Este es el manejo en particular y decíamos la nutrición va a depender de muchos otros factores como es la cantidad de luz, la cantidad de humedad y, muy importante, la cantidad de CO2. El CO2 en los invernaderos de altas densidades de población es muy importante porque el CO2 es el elemento con el que más construyen. Y bueno, esta fórmula la mantenemos nosotros hasta que cambia el clima, que baja la producción, que llega, dependiendo de cómo esté el invierno, si llega a presentarse el estado de quiesencia, la planta, pues detiene sus procesos y ahí disminuimos nuestra solución nutritiva a la mitad, todo a la mitad de la original. Sé que suena complicado, pero esto te va a dar una idea más o menos aproximada de cómo puedes ir manejando y cambiando los nutrientes y los refuerzos nutricionales dependiendo de las etapas fenológicas de tu planta. Y bueno, creo y como siempre nos estamos extendiendo mucho en nuestros videos. Esperamos que no te aburras. Para cualquier cosa sabes que cuentas con nosotros y con esto terminamos de ver la solución nutritiva, que es uno de los temas áridos. Y para el siguiente video vamos a hablar un poquito más sobre las hormonas, pero vamos a empezar a ver algo muy divertido, que son los sistemas de cultivo, los tipos de sistemas. Aquí vamos a hablar de los sistemas en sustrato, a raíz desnuda, en agua, la aereoponia, en fin, tenemos también mucho material que compartir, sobre todo para que tengas un panorama amplio de todas las posibilidades que hay dentro de esto de los cultivos y tomes las mejores decisiones para tu planta y sobre todo para tu bolsillo. Así que pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!